¿Cómo fue que lograste enamorarme, que lograste tenerme soñando contigo, imaginando el sabor de tus labios y el aroma único de tu piel? ¿En qué momento sucedió que en cada beso comencé a crear nuevos mundos solo para los dos? Tratando de entender lo que siente mi corazón, sin encontrar hasta ahora la real definición. Porque de confesarte que hoy un te quiero, hace que sienta que queda pequeño para tanta sensación, para tanto cariño y tanto amor. De tener el tiempo me pides, si supieras que yo soy la primera en desearlo, y que me paso cada día contando los minutos para tenerte nuevamente a mi lado, y volver a contemplar tus ojos que iluminan cada instante de mi vida. ¿En qué momento pasó que cada vez que pienso en un futuro es contigo a mi lado? Enfrentando mil cosas, disfrutando otras tantas, deseando que en esos momentos y en los otros nos fundimos o nos llegamos a crear uno solo. Cuando estoy en tus brazos, siento que estás hecho para mí, y yo para ti de algún modo te lo digo. Te lo dice mi cuerpo que no termina jamás de entregarte. Sabes, al ver tus ojos me convenzo, y entiendo que no hay un lugar donde yo, yo pueda estar mejor que a tu lado. ¿Cómo fue que lograste recibir un mensaje y convertir eso en algo indispensable para mí? ¿Cómo fue el instante en que hiciste que el amor se tornara así mágico, que pudiera olvidarme de todo solo para estar a tu lado, y que cada noche buscara un momento y una aliada para encontrarte y saber de ti, y que al mirarla solo te pidiera que me dejara llegar con bien a ti? ¡Gracias!